Hola que tal soy Eswin Salas y bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a enseñar cómo dibujar labios y para empezar a hacerlo primero iniciamos con sus partes tú vas a estar viendo todas las partes en estas imágenes y yo te recuerdo que en la parte de abajo en la descripción te voy a dejar toda esta información y todos los recursos que vamos a utilizar durante el vídeo aquí están todas las partes para que tú las puedas repasar con mucha más calma en tu casa continuamos con el vídeo bien ahora sí queridos alumnos vamos a empezar a dibujar primero qué es lo que hacemos cuando queremos iniciar a dibujar labios vamos a identificar las líneas miren lo que estoy haciendo eso es lo primero que tenemos que identificar luego vamos a seguir con la parte superior es que ver cómo estas líneas de la parte inferior del labio se conectan ahora una vez que nosotros nos damos cuenta cómo está conformado el labio vamos a empezar a dibujar qué es lo que yo hago primero primero yo voy a delimitar el espacio que quiero que ocupe mi labio ustedes pueden decir profesor yo quiero hacer labios mucho más pequeños delimitan más pequeños con líneas verticales hacia abajo entonces luego qué más yo hago y por qué también les recomiendo ustedes que utilicen hojas cuadriculadas alumnos porque les va a permitir hacer esto miren limitamos contamos 1 2 3 4 5 6 ya estamos ahí dividimos la mitad y este va a ser esta parte de acá el centro ya entonces acá agarramos y bajamos como también pasaría allí y al otro lado también ahora de la parte inferior vemos que baja acá también baja nosotros aquí también bajamos y conectamos estas dos líneas vamos por la parte de medio vemos que aquí hay un poquito el labio está abierto pero no se ven los dientes y allí ya nosotros tendríamos nuestro primer boceto ahora sí una vez que nosotros ya tenemos el boceto vamos a pasar a entintar y para eso nosotros necesitamos ser mucho más precisos ya con nuestra línea así que vamos a ampliar la pantalla y vamos a iniciar empezamos por aquí y bajamos acá sube y baja viene la línea de medio conecta con el otro extremo aquí hay una pequeña curva vemos acá bajamos y conectamos aquí borramos este espacio y vemos que por fin nos está quedando muchísimo mejor nuestro labio ahora nosotros allí alumnos ya tendríamos nuestro labio definido pero qué más podríamos hacer aquí lo siguiente marco un poco las líneas estas líneas de aquí que ustedes están viendo y hago una especie de sombra voy a hacer esto pero para hacer la sombra yo cruzó las líneas para esto nosotros tenemos que tener bien sacada la punta de nuestro lápiz eso es lo que yo hago entonces en esta parte de acá voy a hacer justo lo que les acabo de mencionar para eso recuerden tener bien sacada la punta de su lápiz yo voy a empezar desde aquí línea 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 viene hasta acá y aquí voy a cruzar hacer una leve intersección allí si quiero hacer que se note un poco más y que llegue hasta acá continúo y cruzó las líneas ahora aquí yo puedo hacer esta intersección para que se note un poco más y a medida de que voy alejando me voy dejando de presionar el lápiz para que esto quede así bien ahora allí quedaría la primera sombra ahora que más yo me doy cuenta aquí miren los labios las imágenes que yo utilizo de referencia tienen muy buena calidad y ustedes están viendo que tienen esta especie de líneas que tienen los labios no nosotros también podemos hacer eso acá y empezamos a hacer unas cuantas líneas hacia abajo acá para generar textura luego nosotros ya podemos pintar esto y nos va a quedar muy bien acá otras líneas que vengan por acá aquí 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 ya en esta parte de aquí yo puedo hacer líneas hacia abajo para generar la sombra y aquí también líneas hacia arriba para darle el sentido de esa sombra entonces vamos a ver acá cómo nos va a quedar empecemos en el sentido hacia abajo hasta ahí y acá para arriba esto leve nada más recuerden su punta bien sacada allí y en el otro extremo también haría lo mismo el último detalle que yo puedo hacer aquí es hacer los siguientes alumnos miren esta línea de en medio miren allí esta línea de aquí vamos a hacerla con una línea más gruesa bien entonces empezamos allí y terminaría nos hay ahora aquí abajo hay una sombra así que vamos a entintar también nuestra línea con un poco más de gruesor quedaría ahí y en la parte de abajo le hacemos esta seña de sombra aquí presionamos un poco más también aquí con negrito allí con negrito para que se vea y en esta parte rellenamos con negro para que se vea que eso es una sombra mucho más oscura y allí tendríamos nosotros nuestro primer labio ahora a ustedes aquí les dejo 12 niveles para que puedan practicar dibujo con líneas que van a dibujar labios los primeros cinco niveles son de tres minutos luego ya van a tener ejercicios de 30 minutos para que ustedes puedan aprender y practiquen dibujo de labios eso es todo y conmigo será hasta el siguiente vídeo chao chao chao